... En la mañana de este viernes 13 de abril se ha presentado en la sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca la primera Feria de la Cultura y de la Formación Artística de la Villa de Ingenio una actividad que se va a desarrollar el domingo día 22 en la Plaza de la Candelaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Durante la feria se presentará la oferta y se dará información en diversos stands sobre las opciones de matrícula y las especialidades que se imparten en las diferentes escuelas artísticas municipales. Buenos días, buenos días. Vamos a dar hoy a conocer la Feria de la Cultura y de la Formación en este municipio. Los que me han escuchado en otras ocasiones han oído hablar de que durante el año 2018 hemos querido hacer un reconocimiento y fortalecer ese concepto, esa idea que se tiene de ingenio como municipio de la cultura, ingenio y cultura, ingenio y arte. Y para ello está conmigo hoy pues don Francisco Díaz, que en este caso es el responsable de las escuelas artísticas e ingenio sobre todo la parte musical y también ya también la parte de teatro, de pintura, perdón. Y por otro lado el concejal de Cultura. Tenía que estar con nosotros hoy también la responsable de danza, doña Gemma Pérez, que está a punto de llegar. Y por otro lado los responsables de teatro, don Maciel, pues que están hoy en Tenerife con las obras raíces cortadas. Por lo tanto no puede estar. Decirle que durante este año nuestra intención es fortalecer ese concepto y ampliar lo que es la idea de cultura en ingenio no solo dedicándonos a lo que son las actividades concretas, sino también a ese gran espacio de museo que queremos crear, como es el Museo del Agua con Tres Molinos. Fortalecer también, estamos trabajando para el tema de las cuevas del Palomar, que eso todavía queda mucho por hacer. La infraestructura también arqueológica que se encuentra en el Burrero, que a punto está de llevarse a cabo una obra que pasa por delante para que eso sirva de migrador. También el Museo de la Lucha Canaria y el de folclore. Y junto a todas las actividades que aparecen dentro de esa programación trimestral, pues hemos querido también llevar a cabo esta Feria de la Cultura y la Información, que no es más que una exposición de todas las distintas áreas culturales durante un día en la plaza al aire libre. Y de paso aprovechar que esas instalaciones que tenemos en danza, en pintura, en música, estén abiertas a la ciudadanía para que conozca realmente cuáles son los espacios culturales. Así que por mi parte, nada más, será el día, el 22, domingo, 22 de abril, y aprovechar la ocasión para invitarles a esas Ferias de la Cultura. Por mi parte, nada más, y les cedo la palabra al concejal, don Cristófero Rodríguez. Dentro de los proyectos que nos hemos marcado en este año 2018, que queremos que Ingenio sea el municipio de la cultura en este año 2018, hemos trazado diferentes líneas de actuación para este año y lo hemos dividido en tres líneas fundamentales. En primer lugar, el potenciar la formación artística de este municipio a través de las diferentes escuelas artísticas y trabajando también en una apuesta económica importante para esa formación a todos los niveles. En segundo lugar, la segunda línea de trabajo que nos hemos planteado es una programación cultural de calidad y potente. Entre ellas vamos a contar por primera vez con los espectáculos que nos vienen del Circuito Nacional de Artes Escénicas, compañías de primer nivel nacional, los tendremos por primera vez en Ingenio en este año 2018. Y luego también trabajamos otra pata que es importante, que es ir adecuando la cultura del municipio hacia las nuevas vertientes culturales en los próximos años. Y ahora mismo nos encontramos que estamos preparando un proyecto para unir cultura y nuevas tecnologías. Hoy estamos aquí porque vamos a trabajar en una de esas patas fundamentales, que es la formación. Vamos a lanzar, como muy bien dijo el señor alcalde, la primera feria de la cultura y la formación y lo que pretendemos es mostrar a toda la ciudadanía que el día 22 de abril venga a vernos la gran cantidad de acciones que se hacen en las diferentes escuelas, pero sobre todo también el potencial importante que tienen las diferentes escuelas artísticas de Ingenio. Por primera vez unimos a todas las escuelas artísticas en la calle y vamos a hacer cultura en la calle, que es precisamente de donde surge la cultura. Vamos a volver a llevar otra vez a las calles. Y bueno, pues vamos a tener una exhibición importante de todas las disciplinas artísticas en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde espaseado en dos exhibiciones de media hora, cada disciplina artística va a poder exponer a todas las personas que nos visiten lo que están realizando. En el horario que nos hemos planteado, pues el 22 de abril a las 10 de la mañana empezaremos con la exhibición de música, de la escuela de música, a las 10 y media será la de teatro, a las 11 será la de danza, 11 y media folclore, a las 12 será la de danza de nuevo, a las 12 y media teatro, a la una folclore de nuevo y para cerrar a la una y media con música. Como ustedes pueden comprobar, va a ser una mañana completa de exhibiciones. Y bueno, el objetivo fundamental de lo que subyace tras esta feria es precisamente que la gente se anime a conocer lo que se hace en las escuelas artísticas, que vean el gran potencial que tiene Ingenio en su formación artística y sobre todo que aquellas personas que puedan estar interesadas en matricularse en el próximo curso en estas escuelas artísticas, pues tengan la posibilidad de tener toda la información a su disposición ese día. Yo sin más, ya les cedo la palabra a Francisco Díaz en representación de varias de las escuelas y por mi parte invitarles a que vengan a conocer esa feria, a que participen y sobre todo a que se informen. Gracias. Yo creo que también es justo hacer un poquito de historia porque recordarán que en el 2012 Ingenio perdió toda su formación musical y, sin embargo, hoy, cinco años más tarde, nos encontramos que hemos recuperado todas las disciplinas que teníamos en aquel momento gracias al empeño del Ayuntamiento y de los distintos agentes sociales que estamos implicados en la formación. Y la verdad que en aquel momento no era un salvo el Ayuntamiento, no había una gran confianza que pudiésemos llevar a cabo eso, pero, sin embargo, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, hoy en día las escuelas y todas las disciplinas han recuperado los niveles que teníamos en aquel momento y hoy en día creo que podemos decir que lo hemos superado. Esta feria que presentamos hoy es resultado del esfuerzo que llevamos haciendo durante bastante tiempo los distintos agentes que estamos implicados. Yo quiero felicitar también al Ayuntamiento porque ha sido una decisión sabia contar con nosotros como agentes sociales que somos para, sobre todo, la gestión de las escuelas y hoy podemos decir que Ingenio tiene una formación totalmente completa, que no hay ninguna empresa con intereses comerciales que se esté llevando, digamos, el resultado de todo esto, sino que se está haciendo con recursos internos y se está quedando el trabajo en el municipio. Y, además, está dando unos resultados fantásticos y yo creo que el próximo domingo 22 vamos a ver ese trabajo, sobre todo porque vamos a poder exponerlo en todo su vertiente. La feria, como ha explicado Christopher, consiste básicamente en la mañana del domingo 22 en el entorno del base de la Candelaria. Se montarán unos stands donde se dará información a toda la ciudadanía de las distintas opciones de matriculación y de las especialidades que se imparten. Se va a repartir incluso un folleto único que todas las escuelas vamos a poder repartir e informar a la ciudadanía. Incluso también va a haber una pequeña exhibición de una práctica de artes plásticas. La profesora Noemía Roche va a hacer una actividad transversal durante toda la mañana. También va a haber clases abiertas de música, que se van a hacer distintas clases abiertas. Y durante la mañana vamos a poder disfrutar de todas estas actividades, tratando de que sea no solamente una cuestión de captación, sino también expositiva del trabajo que se está haciendo. Y por mi parte, yo creo que nada más. Y felicitar al Ayuntamiento y a todas las escuelas que participan por esta iniciativa. Agradecer, en este caso, a la Asociación Musical Villa de Ingenio, al profesor de teatro, de danza, de folclore, de Juan Valerón, que también tenía que haber estado con nosotros en un apoyo. Y yo sí creo que hoy, actualmente, la Asociación Musical Villa de Ingenio es una de las mejores joyas culturales que tenemos en este municipio. Sabemos que hay varias, pero, evidentemente, en cuanto a formación, creación de nuevos grupos, a través de la Asociación Musical Villa de Ingenio, la propia banda creo que es una de las joyas que tiene este municipio, no solo el municipio, sino también la isla de Gran Canaria. Porque sabemos de la calidad y la mejora que ha tenido especialmente la banda. Y cómo también se ha intentado crear una banda también joven, que, evidentemente, será la semilla y el futuro de la futura banda. Así que, agradecerles a todos el esfuerzo, el trabajo y la colaboración. Y, como lo también, a los medios de comunicación. Queremos que sea una feria que se consolide en el tiempo. Y, además, no solo que se consolide en el tiempo, sino que, además, cada año vaya aumentando y vaya adquiriendo una dimensión mayor. Pero sí, el objetivo es ese, mantenerlo en el tiempo. Podemos estar hablando de cerca de 500 alumnos, entre música, pintura, teatro, folclore y danza. Estamos hablando de, no llega a 500 alumnos, pero aproximadamente estamos ahí. Que era el conjunto que teníamos, que fue el número máximo de alumnos que llegamos a tener cuando las escuelas eran municipales, cuando había un modelo municipal. O sea, que, realmente, desde el punto de vista cuantitativo, realmente hemos alcanzado ese nivel. Sí, hay que tener en cuenta que José Gallego. Entonces, él tiene una perspectiva un tanto…, o sea, lo es de afuera. Esto es como cuando vas a revisarte la visión, ¿no? Que no te das cuenta lo mal que veías hasta que te la revisas, ¿no? Pero sí, efectivamente, la idea de él era que, efectivamente, hay mucho potencial. Él ve que, sobre todo después del estreno de la ópera candelaria, sí es verdad que hemos notado un interés muy amplio en todo lo que son las especialidades artísticas, porque la ópera, además, se hizo con esa intención de que recuperáramos un poco el interés de la gente por hacer cosas, ¿no? Y, efectivamente, Ingenio es un pueblo que tiene un montón de potencial. Es verdad, somos capaces de hacer un montón de cosas y tenemos un montón de proyectos en los que la gente puede participar, y eso lo van a ver. Pero es verdad que tenemos que empezar a creernos un poco el potencial que tiene el municipio, porque no todos los municipios de Gran Canaria tienen…, bueno, Gran Canaria, y me atrevería a decir de la isla, tienen las capacidades que nosotros tenemos. Es una fortaleza que no terminamos de explotar. Pero yo creo que en ese sentido también el apoyo municipal nos está ayudando también a llevar a cabo proyectos de envergadura y que Ingenio se le conozca realmente por cultura, porque hay otros municipios que venden otras cosas, pero nosotros, nuestro potencial es sin duda alguna ese. Y yo creo que es verdad, José, yo lo decía así, que realmente tenemos que exportar cultura, que es lo nuestro. Hay que tomar en cuenta que este municipio siempre ha sido conocido como el municipio que más grupos de música tiene, desde folclóricos, que ha llegado a tener hasta ocho, nueve, o actualmente le incluimos las parrandas, música folk, música rock. O sea, este municipio ha llegado a tener más de 20 grupos musicales en una población de 30.000 habitantes. Por lo tanto, creo que eso está muy por encima de las posibilidades de cualquier otro municipio de las mismas características. Y también ha llegado Germán. Bueno, respecto a lo que yo estoy escuchando, yo también doy fe de que aquí en la Villa de Ingenio hay mucha madera de artista. Hay mucho, mucho, mucho niño con muchísimas condiciones y de ellos se puede sacar muchísimo también y valga la redundancia. Son niños con muchas ganas, con mucho interés. El apoyo por parte del alcalde y de los concejales siempre lo hemos tenido, que es fundamental para ello. Y yo, orgullosa, siempre digo que a lo largo de todos los años que llevo en el municipio, ha salido mucha bailarina porque mi área es la danza, danza clásica, danza contemporánea, trabajamos en varios estilos. Y ha salido mucha bailarina y la que no ha querido, no ha seguido los pasos de bailarina profesional, sí tiene una formación muy rica, muy rica en todas las áreas culturales. Ya que nosotros funcionamos con música, con teatro y yo, como decía, muy orgullosa, siempre me encuentro a mis exalumnas, nunca en un centro comercial, en la playa, sí que está muy bien y me las encuentro. Pero la mayor parte de las veces me las encuentro en un teatro. Siempre valoran lo que es un concierto, valoran lo que es una obra de teatro, valoran lo que es el folclore, valoran lo que es un espectáculo dancístico y esa formación no se la va a quitar nadie porque es una riqueza muy grande que va a ir consigo, con ellas, toda la vida. Y eso, la verdad, que es muy grande. Lo que yo voy a presentar el día 22 va a ser principalmente el trabajo de los bailarines a diario, lo que ellos esfuerzan, lo que tienen que trabajar, porque ponerse en forma cuesta mucho, perder la forma no cuesta nada. Entonces, es un trabajo diario de esfuerzo, de interés y sobre todo de muchas ganas y mucha pasión a la danza porque es una actividad que engancha, es una actividad que realmente apasiona. Yo tengo alumnas que han empezado con tres, cuatro añitos que antes comentaban mis compañeros que los alumnos de las escuelas artísticas comienzan con cuatro años. En danza comienzan con tres. Es una iniciación, pero ellas están coordinando su cabecita, sus brazos, sus piernas y combinando con la música. Entonces, lo que vamos a presentar es el trabajo diario del bailarín. Quiero que participen bastantes alumnas de la escuela porque es bonito que el pueblo lo vea, que todo el mundo tenga acceso a ver esa disciplina, como todas las demás, porque cuando no la conocen, no se sabe, pero una vez conociéndola, realmente el arte vale la pena y es una manera de vida que, como dije antes, le va a seguir y le va a acompañar toda la vida. Aprovecho también para comunicarles que este año, en el 2018, nosotros estamos cumpliendo 40 años de danza en el municipio. No me refiero a la danza folclórica ni a otros estilos que lo han habido desde muchísimos años antes, pero sí como escuela de danza artística, propiamente dicha. Yo comencé justamente hace 40 años, aunque sigo siendo muy jovencita, y con la escuela municipal de danza ya llevo 23. También yo pediría un hipermega aplauso para todos aquellos que me han apoyado, alcaldes, concejales, y todo lo que hay detrás, muchos compañeros que desinteresadamente han colaborado con la escuela artística de la danza. y la verdad que siempre digo mucho esfuerzo, mucho coraje, mucho trabajo, muchas horas. El trabajo creativo no tiene horario. El trabajo creativo nunca se sabe cuándo se empieza ni cuándo se acaba, pero ha valido la pena. Siempre digo, si vuelvo a nacer, vuelvo a hacer lo mismo, porque esto para mí es muy grande y quiero seguir transmitiendo a todo el mundo la pasión por una área artística como es la danza. Por supuesto, combinada con música, combinada con teatro, combinada con artes plásticas como pintura, como escultura, todo eso vale la pena y el día 22 queremos que la gente lo vea, lo palpe y lo toque de cerca. En base a lo que... Gracias, Gemma, y muchas felicidades por esos 40 años, antes que nada. Comentarte es, como bien decíamos, estábamos comentando antes, como estábamos hablando, es verdad que Ingenio tiene muchísimo potencial artístico a todos los niveles. Ingenio es conocido fuera de nuestras propias fronteras por ser el municipio de la cultura y por ser el municipio del arte. cuando nos ponemos en contacto con gente de otros municipios y de otras islas, nos damos cuenta de la importancia que tiene la cultura en la imagen del municipio y la imagen que proyectamos al exterior. La verdad que es muy importante el ver cómo hay personas de cualquier parte de Canarias en la que al referirte a la Villa de Ingenio, ellos te hablan de que es el municipio de la cultura. Y esa imagen que históricamente la Villa ha exportado, tenemos que también hacer un esfuerzo entre todos y tenemos que hacer un ejercicio de pensamiento de que, como muy bien dijo José Buceta, realmente debemos empezar a creérnoslo. Puede parecer un poco prepotente o pretencioso, pero no lo es, de verdad. Ingenio tiene muchísimas cualidades culturales y artísticas. Es un municipio que exporta cultura a todos los niveles y muchísimos artistas y de verdad que Ingenio creo que realmente tiene que empezar a creérselo y además no olvidemos que una de las patas fundamentales en las que está cimentada el plan estratégico municipal que nos va a guiar en los próximos años es la cultura. Y por tanto, con esa base principal es con la que tenemos que empezar a seguir exportando esa imagen. Domingo 22, que estén presentes, que disfruten de la cultura, de la escuela, de la formación, que vean qué es lo que se hace en este municipio y a disfrutar. Muchas gracias.